En nota de prensa enviada a Telezona Costera es noticias por parte de la oficina de prensa de la policía del municipio de Valencia, le damos respuesta textualmente. Capturan a tres mujeres con actitud sospechosa realizando la entrega de varios envoltorios de presunta droga en la Lara Combranger. Durante labores de monitoreo nuestra policía de Valencia a través del nuevo sistema integrado de información y dirección de operaciones policiales, CIDO, logró visualizar a tres mujeres con actitud sospechosa realizando la entrega de varios envoltorios de presunta droga en una parada de transporte público de la avenida Lara Combranger, por lo que de inmediato indicaron la situación al punto de atención ciudadana, PAC, y una comisión policial se trasladó a verificar el hecho logrando la captura de las femeninas por incurrir en el delito de microtráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. La policía municipal mantiene activado el sistema de videovigilancia a las 24 horas con el objetivo de prevenir incidencias negativas, mantener el monitoreo de la movilidad urbana peatonal y vehicular, además de estar al servicio del sistema de administración de justicia y de esta manera apoyar en investigaciones penales enmarcados en la gran misión Cuadrantes de Paz, transformando a nuestra Valencia del pueblo en una ciudad inteligente a la vanguardia de la seguridad. Con la información, Telezona Costera es noticias. Síguenos para más información. Óscar Elías Oviedo Adelante, punto de atención ciudadana, ahora con la ayer. Podrán, empezado. Oficial está aquí abierto. Se habilita por las cámaras de videovigilancia de la sala CIDO una situación irregular ciudadana incurriendo presuntamente en un hecho delictivo. Rehablárate a la palabra de ahora con la ayer. Verifique. Gracias.